Le doy la más cordial bienvenida, soy el doctor Ciro Davino Bigoto, soy médico psiquiatra, director de la dirección de evaluación y diagnóstico mental y social forense del Servicio Nacional de Medicina y Ciencia Forense. Le doy las gracias a la Escuela Nacional de la Defensa Pública por darme la oportunidad de hablar de un tema importantísimo en estos momentos, como es la cosmovisión del trauma colectivo en el venezolano hacia la cultura de paz y salud mental. Y una de las cosas que para poder entender qué es el trauma colectivo es importante que entendamos. Una colectividad es el conjunto de personas que habitan un cierto y determinado espacio geográfico. Igualmente, ¿qué ocurre con las células en el cuerpo humano? Es un conjunto para formar un órgano, es un conjunto de células de unas mismas características que van a cumplir una función específica. Cuando hablamos de trauma colectivo significa de que todas esas personas que forman parte del colectivo tienen una conducta disfuncional. Y hablamos de disfuncionalidad porque al estar sometida a un estresor externo lo suficientemente intenso como para producir cambios conductuales es lo que conocemos nosotros como el trauma colectivo. Entonces, el trauma colectivo se refiere a un evento estresor que afecta profundamente a un conjunto de personas, familias, comunidades o sociedades enteras. Este término se utiliza también para describir los efectos psicológicos de un evento estresor en la memoria del grupo. Entonces, debe haber un colectivo y un estresor para poder hablar del trauma colectivo. Ahora. Es importante entender de que existe lo que se conoce como el trastorno de estrés postraumático y es ese evento estresor lo suficientemente intenso que actúa sobre un individuo para producirle cambios psicológicos y emocionales. A esto me refiero. Entonces, cuando el CIE 11, que es el manual de clasificación internacional de las enfermedades mentales, habla habla sobre los trastornos de estrés postraumático y es una afección de la salud mental que algunas personas desarrollan tras experimentar o ver algún evento traumático. Este episodio puede poner en peligro la vida como la guerra o un desastre natural. Cuáles son los los elementos estresores? Los acaba de señalar. Es un evento externo lo suficientemente intenso como para producir cambios emocionales que van desde situaciones que ponen en peligro la vida, las guerras o desastres naturales. Y como ustedes sabrán, en estos momentos estamos frente a lo que conocemos como un trauma colectivo porque hay eventos estresores que están influyendo sobre la sociedad, sobre un grupo de personas y hacen tener conductas o cambios conductuales. Esto necesariamente debe ser manejado por un experto en el área de la salud mental. Ahora, el trastorno de estrés postraumático, como lo habíamos mencionado, es importante que antes de que el miedo es es una emoción que es normal o natural en todo ser humano. El tener miedo frente a un estresor es lo que hace que nosotros tengamos esa capacidad de poder salvaguardar nuestra vida o activar los mecanismos de defensa para salvaguardar nuestra vida. Por eso es que yo mencioné en esta lávera que es normal sentir miedo durante o después de una situación traumática. El miedo desencadenó una respuesta de lucha o huida en la preservación de la especie. Cuando eso permanece en el tiempo, un largo periodo de tiempo ya entonces entra a producir en el individuo cambios en el cuerpo, en la liberación de ciertas hormonas y aumento del estado de alerta, presión arterial, frecuencia cardíaca y la respiración y hace que tengamos los síntomas de lo que conocemos nosotros como el trastorno de estrés postraumático. Ahora, ese trauma colectivo, en la revisión que realicé, cuando hablo de trauma colectivo o hablo de la colectividad de la población venezolana y la población, este trauma colectivo no es reciente. Hemos tenido múltiples episodios dentro de nuestra historia contemporánea o antigua y hablamos de que el trauma comenzó, como trauma colectivo, comenzó cuando el trauma colectivo de los indígenas. Las intervenciones de la vida en los territorios representaron para los indígenas drásticas rupturas de sus modos de vida y costumbre. Fueron traumas que ocasionaron su desintegración sociocultural, es causado por eventos que amenazan la vida y y todos sabemos que fueron sometidos, esta colectividad fue sometida al exterminio por parte de los que se suponía que en aquel momento se llamarían como los conquistadores. Y claro ejemplo de esto es que luego que ocurrió esta drástica colonización por parte del descubridor en aquel momento, pues también se le asocia a cambios del mestizaje, la parte transcultural y el mestizaje que fue sometido de manera violenta el indígena. Y por eso hablamos de que en el siglo XVII cuando los conquistadores o colonos se unen con las mujeres indígenas o africanas debido a la escasez de mujeres españolas en el país y ocasionó lo que conocemos como el mestizaje. Pero que esto lo que hizo fue enlace entre escabos africanos y mujeres indígenas dando origen a los Zambos. Y todos ya sabemos lo que causó ese conglomerado de cambios. Ahora bien, ¿cuál sería otro evento traumático que fue sometida la sociedad venezolana? La parte de la guerra de independencia. Como consecuencia de la guerra, el país obtiene finalmente su independencia. Pero también esto causó grandes cambios en la sociedad. Luego, ¿cuál sería el otro? La guerra federal que significó para los venezolanos un momento de confrontación bélica, expresión de la inestabilidad del pacto social. Y era lo que se comentaba de que entre las mismas personas que formamos parte de la colectividad nos enfrentábamos unos con otros causando gran desasocieo en ese momento. Las guerras civiles, que también fueron importantes estresores de la sociedad, como la revolución de las reformas, la revolución libertadora, que fueron elementos que desencadenaron en la ruptura de la dictadura cuando Juan Vicente Gómez. Ahora, más recientemente, ¿cuáles serían los estresores en que la colectividad fue sometida? El famoso o mal llamado Viernes Negro, que en Venezuela ocurrió, como todos sabemos, el 18 de febrero de 1983, cuando hubo la caída del valor de la moneda americana y causó un gran impacto emocional en todas las esferas de la población venezolana. Y hablan de, bueno, hablando un poco de historia, que esto ocurrió cuando el presidente Luis Herrera Camping anunció al país el fin de la libre convertibilidad del Bolívar a 4.30 y su devaluación en un 30%, y todos sabemos que hasta la presente fecha ha permanecido con mucho menor impacto que en ese momento ocasionó en el año 93. Todo eso, hablo un poco de todo eso, fue por el contexto de los precios altos del petróleo, debido a principalmente a la guerra de Yom Kippur, que enfrentó a Egipto y a Siria contra Israel en 1973. Y hago este pequeño recordatorio de la historia, porque todo lo que ocurre en un colectivo, sea nacional, también repercute en la parte internacional. Por lo tanto, estos eventos traumáticos en los colectivos también pueden transmitirse a otras naciones y a otras sociedades. Luego, el 4 de febrero, como todos sabemos, también causó, aunque se liberó en ese momento, fue cuando se levantó por medio de una rebelión militar, quienes en su intento de disminuir un colapso en las clases dominantes había sumergido al país en, como todos sabemos, en un deterioro económico, reviviendo la esperanza maltratada del pueblo. Y esto también ocasionó, en algún momento determinado, un trauma que, a Dios gracias por la capacidad de resiliencia que tiene la sociedad venezolana, pudimos salir del debate. Mucho más recientemente, la epidemia de COVID-19 o del SARS-CoV-2, donde esa pandemia, cuando hablamos de pandemia, es que ha traspasado los límites de los continentes. Y hablamos entonces de que se ha extendido una área extensa del territorio que puede abarcar varios continentes. El COVID-19 está causado por la infección, algo eminentemente médico, que esa infección es producida por el coronavirus tipo 2 del síndrome respiratorio agudo grave, también llamado SARS-CoV-2. El coronavirus se transmite principalmente de persona a persona, incluso en aquellos que se encuentran infectados por no presentar síntomas algunos. Y mucho más reciente aún, el bloqueo económico que ocasionó desde mediados del 2012, cuando comenzó a ser víctima de una guerra económica integral y creciente, donde produjo estos elementos un gran trauma colectivo en la población venezolana. Es importante también entender de que en estos momentos también estamos siendo sometidos a un estresor tan importante como lo es los problemas que están ocurriendo en nuestra sociedad. Y es importante entender de que esos cambios producen, estos estresores producen un cambio drástico en estas personas y hacen que cometan algún tipo de hecho punible. Y lo más importante de todo esto es que debemos tratar en lo posible de que aquellas personas que estamos mentalmente sin algún tipo de deterioro de enfermedad mental producir esa capacidad de poder hablar sobre la paz y la tolerancia, que es lo que debe estar ocurriendo en este momento. Y es importante entonces como reflexión que esta conducta colectiva de la sociedad frente a los traumas sociales es importante entenderlo para justamente producir planes de acción en lo que tiene que ver con la salud mental de la sociedad. Proponer mecanismos de abordaje colectivo, no solamente con psicólogos y psiquiátricas, y psiquiatras frente a los traumas sociales y analizar las posibles secuelas en la sociedad venezolana frente a los traumas colectivos. Es importante para mí hacer entender de que estos traumas colectivos, y como lo dije al inicio, para hablar de colectividad, estamos hablando de que es un conjunto de personas que cada individuo debe tener salud mental para poder no caer en estos traumas colectivos y hacer lo posible de pedir ayuda si no puede pasar solo esta experiencia, pedir ayuda a un experto en el área de la salud mental. Y como reflexión final, quiero dar una recomendación como médico-psiquiatra, sobre todo a las personas que forman parte del colectivo humano de la sociedad venezolana, es que cuando ustedes sientan que la situación se les escapa de la mano, ¿a qué me refiero? Que trastoque las funciones que ustedes desempeñan en su trabajo, en su familia, con su pareja, empiezan a tener la sintomatología, como que hay tristeza que permanece la mayor parte del día todos los días, hay llanto fácil, hay problemas de conciliación del sueño, hay problemas de pérdida o aumento del apetito, pensamiento de minuvalía, desesperanza, querer morir o en esta ocasión, hasta perder la vida o quitarse la vida, reaccionar con irritabilidad, con molestia, con ser intolerable, es necesario que pidan ayuda a un experto en el área de la salud mental para dar, sobre todo que sean psicoterapeutas, para darle las herramientas psicológicas necesarias para poder salir de este evento traumático. Y también es importante a los entes encargados de la salud pública que deben promulgar encuentros o charlas con contenido de preservar la salud mental de la población para poder darles las herramientas psicológicas necesarias para poder salir de este trauma. Si es necesario la medicación, pues tiene que ser un médico psiquiatra quien es el único autorizado para la medicación. Espero que esta reflexión le haya servido. Es importante pedir ayuda. No es signo de debilidad el hecho de pedir la ayuda. Es importante entender que la ayuda debe ser suministrada por expertos en el área de la salud mental. Bueno, esta es mi última reflexión. Le doy gracias a la Escuela Nacional de la Defensa Pública por darme la oportunidad de hablarle a mi gente sobre este tema tan importante como lo es el trauma colectivo. Muchas gracias. Le habló el doctor Ciro Davino, su médico psiquiatra. Gracias. Gracias.